Escuela número 43 de Ingeniero Huergo, ex Escuela Rúa. Estamos aquí porque hay un anuncio, varios anuncios importantes. Uno de ellos son los talleres. Es así, vamos a hablar con la coordinadora Graciela. Gracias por recibirnos. Bueno, buenas tardes. Sí, como usted dijo, hay talleres. Los sábados tenemos talleres con el CAI, que se llama, ¿qué es CAI? Es Centro de Actividades Infantiles. Tenemos, como decía recién, los sábados, clases con talleres. Tenemos títeres y expresión corporal, es un taller. Otro taller de pintura y dibujo. Y otro taller de volei y educación física. Esos son los días sábados, a la tarde. Y después tenemos clases de apoyo, que es los lunes, los miércoles y los viernes en la mañana. Desde las nueve y media hasta las dos y media. Y los chicos se quedarían a almorzar. Se quedan hasta la tarde, hasta las cinco y media, con las clases normalmente. ¿Estos talleres se implementaron este año? No, empezaron desde el año 2013, el año pasado, con otra coordinadora justamente, otros docentes también. Pero se han implementado desde el año pasado con muy buen nivel de acatamiento de los chicos. Y hoy justamente estamos viendo que hicimos una jornada especial para invitar también a los padres y a todos los chicos de la comunidad. ¿Estos talleres ayudan a superar al chico en el aprendizaje? Sí, por supuesto. Por eso cuando nos presentaron este proyecto que viene desde Nación, lo que hicimos enseguida, porque dijimos necesitamos clases de apoyo para los chicos, especialmente los chicos con más necesidades de educación, de aprendizaje, así que nos están dando muy buenos resultados. Y a la tarde para los chicos, los sábados a la tarde, para los chicos que no tienen posibilidad de irse al pueblo, a hacer un taller de vole, a hacer un taller de folclore, vienen acá para pasar un lindo momento. Esta escuela es rural, queda a la vera de la Ruta 22, y Graciela fue exalumna de esta escuela. Exactamente, sí, exalumna de esta escuela, sí, muy bien, sí. Son recuerdos lindos, hermosos. Son recuerdos muy lindos, y sí, yo tenía clases en la escuela viejita, que ahora está refaccionada para jardín, así que teníamos clases ahí, como cualquier otra chica, y soy mamá también de esta escuela, como tuve mis dos hijas, las también vinieron a esta escuela. Qué linda historia, ¿no? Vamos a hablar con Nelly, porque ella es la directora de esta querida escuela rural de Ingeniero Huergo. ¿Contenta por estos talleres y contenta también por el transporte que ha vuelto aquí a la escuela? Exactamente, bueno, estamos muy orgullosos realmente de que a una escuela rural que tiene 160 alumnos se le haya dado la oportunidad desde el año pasado de tener este centro de actividades infantiles, porque es una forma más de integrar y de incluir a los chicos en la escuela. Como decía Graciela, que para mí es un orgullo que sea la coordinadora porque es una gran compañera, alumna, madre, docente, así que sabe la realidad comunitaria de esta institución, es una forma más de que los chicos vengan los días de semana en contraturno a un apoyo pedagógico extra. Vienen en dos grupos, un grupo de primer ciclo, chicos de primero, segundo y tercero, con una maestra. Y el otro grupo, chicos de cuarto a séptimo. Son dos grupos de aprendizaje con diferentes niveles, cada uno con una maestra comunitaria y que reciben apoyo pedagógico en los contenidos en los cuales tienen más falencia a la tarde en la escolaridad primaria. Y bueno, y los sábados darles esta oportunidad a los chicos de la zona rural de que se acerquen a la escuela y reciban con Betty, por ejemplo, que es la maestra de plástica, viene también los sábados a ser una tallerista, una maestra tallerista y les enseña dibujo y pintura. Betty es diseñadora gráfica, así que ahí te darás cuenta del nivel del taller, que es muy bueno. Hacen cosas maravillosas que después pueden ir y visitarlas ahí atrás. Y bueno, después está Julio, el profe que les da volei y expresión corporal y otra docente que les da títeres y dramatización, teatro. Es todo corporal, todo expresivo, el sábado a la tarde. Es una forma más de que el chico se acerque a la escuela con su familia y como dijo Graciela, no tienen la posibilidad de ir al centro a la zona urbana a recibir un taller por la lejanía, ¿no? Y bueno, y como vos decías, desde el día de hoy, gracias a Dios, el CAI cuenta con transporte escolar. Chicos que viven a 6, 7 kilómetros, hoy tienen la posibilidad de subirse al transporte y venir al CAI. Se trata que también el chico de la escuela rural tenga un trato o de manera igualitaria al del centro. Exactamente. por eso hemos recibido este proyecto. Nos pareció maravilloso, más que una jornada extendida, porque tiene otras posibilidades, es otro el fundamento, es otra la esencia, y tiene entonces la posibilidad igualitaria que tiene el chico del centro. Bueno, nosotros Conexión Lagunita estamos realmente muy, pero muy contentos ante este impacto que es bárbaro, es sensacional. Gracias, y yo creo que va a ser una hermosa experiencia en este 2014 para que los chicos se vean con estos nuevos programas. Sí, por supuesto. Es una experiencia muy linda para los chicos, aparte convocamos un montón de chicos que están interesados, vienen porque quieren aprender, quieren aprender lo que es lo pedagógico y quieren aprender a jugar, porque los sábados vienen a jugar, a disfrutar y a pasar una jornada distinta que en cambio de estar en sus casas encerradas. Y también es importante, Graciela, decir que con estos talleres de refuerzo pedagógico durante los días de semana se está evitando la repitencia y se favorece la promoción, ¿sí? Porque el chico recibe el apoyo individual, personalizado de una docente con él, a solas, en contraturno. ¿Cómo está el tema del comedor y la calefacción acá? Y la calefacción... Hace frío porque en las aulas está bien la calefacción porque son aulas con dos calefactores cada aula, ¿sí? Pero la galería es grande y tiene muchos vidrios, así que estamos viendo con Miguel de reforzar con algunos equipos extras el tema de la calefacción en la galería. Y el comedor funciona muy bien. Tenemos muy, muy buen comedor, todo muy casero, dos buenos cocineros, la provee bien el municipio de alimentos. Y los alumnos, mira, son maravillosos. Realmente es una escuela rural muy particular, muy particular. Yo hace muchísimos años ya, y Graciela también que estamos acá, y desde los docentes que somos compañeros casi amigos todos, nos llevamos muy bien, le damos siempre para adelante y los alumnos que asisten, no sé, son distintos, son realmente como hijos, sí, familias, muy buena gente. Buena gente, muchísimas gracias Nelly, directora. Gracias. Y Graciela. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a ustedes, vengan cuando quieran. Joana, estás dando algo muy interesante para los chicos, pero vos me vas a contar. Sí, bueno, acá en la Escuela 43 estamos dando, dentro del marco del proyecto CAI, estamos dando un taller de títeres y expresión corporal. Usamos materiales reciclados, los chicos se enganchan mucho, les gusta mucho crear sus propios personajes y ahora vamos a empezar a hacer obras también para mostrarle a la comunidad lo que estamos haciendo. ¿Desde qué edad de tenés? Y tenemos chicos también que se incluyen desde el jardín pero principalmente de primero a séptimo grado. Así que tenemos un poquito de todos. Se ve que te quieren mucho porque están todos alrededor tuyo. Sí, todos quieren ser famosos. Así que... ¡Sí! Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. ¿De qué grado sos? Tercero. ¿Vos? Cuarto. ¿Cuarto más? Tercero. ¿Y qué están aprendiendo acá? Estamos aprendiendo títeres y otras cosas como dibujos, voles... ¿Alguna expresión corporal? ¿Cómo? Es muy divertido todo. ¿Qué más? ¿Expresión corporal? A ver. Pintar. ¿A ver? ¿Expresión corporal? ¿Cómo es? Expresión corporal. ¡Ah, no! ¡No me sale! Expresión corporal. Muy bien. A ver. ¿Cómo se llama la seña? Gracias. ¿Cómo se llama la seña? Mariela. Mariela. ¿Cómo se llama la seña? Graciela. ¿Cómo se llama la seña? Graciela. ¿La dire cómo se llama? Nelly. Nelly. Bien, bien. Gracias, chicos. Saluden así. Vamos. Ahora sí. Saluden así. Saluden así. Saluden así. Saluden así.